Hay días en los que no sé Qué hora es, ni sé quién soy Trato de reconocerte en cualquier calle En cualquier tren Busca entre las nubes Por verte otra vez Es solo un invierno Que parece eterno Paz y guerra y treguas hay Creciendo en ti Y querrías ya llorar Y querrías ya correr Y te quedas ahí Y vendrán amores Y no habrá temores Y tendrás felicidad Dejaré una luz prendida Una ventana abierta Y vendrán amores Y vendrán amores Cosas te sorprenderán Un rostro con una lágrima Las canciones que te hacen llorar Parecen que están hablando de ti Y busco entre las nubes Por verte otra vez Sé que podría estallar En un millón de lágrimas Pero me quedo ahí Y vendrán amores Y no habrá temores Y tendrás felicidad Dejaré una luz prendida La ventana abierta Ya vendrán amores A ti Solo un invierno Que parece eterno Y te echarías a llorar Te echarías a correr Y te quedas ahí Y vendrán amores Y no habrá temores Y tendrás felicidad Dejaré una luz prendida La ventana abierta Ya vendrán amores Ya vendrán amores Ya vendrán amores Ya vendrán amores ¡Gracias!